Hola, hola. Saludos a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy estamos aquí para explicarles, ¿verdad? Si estás buscando una alternativa de trabajo desde tu casa, que puedas trabajar y a la vez cuidar de tus hijos, por ejemplo, o si estás estudiando y deseas un trabajo, pues mira, esto es una opción que tienes para comenzar a hacerlo. Así que te voy a explicar qué es lo que yo hago, con quién yo trabajo, te voy a explicar una breve historia y luego te voy a comenzar a contar los beneficios de esta compañía. Por si no me conoces, mi nombre es Marlene Bonet. Yo fui directora de Recursos Humanos. Soy facturadora médica, perdón, voy como que muy rápido. Fui asistente administrativo también. Y entonces ya actualmente a la fecha, octubre 22 del año 2021, ya llevo año y medio, casi dos, que llevo con la compañía que estoy y me encanta, me fascina. Así que voy a comenzar a compartir pantalla rapidito para que puedan comenzar a ver qué opciones tienes. Ahí, perfecto. Y vamos a comenzar hablando de las 11 maneras que tienes para ganar con Pharmacy. Una vez tú te registras con esta compañía. Y comenzamos. Este es el doctor Sefdet Tuna, nuestro fundador. Fue uno de los primeros médicos de Turquía. Él se fue a Alemania, estudió allá medicina. Y entonces hace más de 71 años fundó lo que hoy llamamos Pharmacy. Estableció una de las primeras fábricas farmacéuticas en Turquía. Formuló algunos de los primeros medicamentos turcos como el jarabe para la tos, analgésicos, ungüentos para quemaduras, pastillas, etcétera. Y desde el 1950, él entra al negocio de la belleza y de la salud. Y de ahí, Pharmacy se ha posicionado como una marca confiable, innovadora, sustentable y líder que entiende las necesidades de sus clientes y de sus beauty influencers. Nosotros tenemos unas reglas de oros establecidas por él. En esto se basa la compañía. Y es que todos los productos de doctor Tuna, ¿verdad? Que llevan su nombre, están libres de parabenos, libres de metales pesados, están dermatológica, oftalmológica y ginecológicamente probados. No utilizamos plantas en peligro de extensión, están libres de sulfatos, de formadehídos, de estalatos, no tienen ingredientes animales, provenientes de animal. Tenemos nuestro propio laboratorio que incluso en el laboratorio trabajan más de 25 científicos y entre ellos hay hasta estudiantes que fueron del doctor Cepte Tuna. Nuestros productos no son genéticamente modificados, no se prueban en animales y son completamente veganos. Así que, ¿por qué Pharmacy? ¿Por qué coger Pharmacy? ¿Por qué deberías considerarlo? Pues mira, nosotros tenemos más de 80 años de experiencia. Esto no es una compañía que nació ayer ni que está experimentando a ver si le va a ir bien o le va a ir más. Saben lo que hacen, saben lo que está funcionando y lo que no. Se han mantenido de pie a pesar de todas las dificultades económicamente, ¿verdad? A nivel mundial. Perdón. Y así que no hay nada de que temer. Nosotros vendimos de la industria farmacéutica, como les mencioné ahorita, que fue así como comenzamos nosotros haciendo medicina. Siempre tenemos los precios accesibles porque nosotros mismos somos los que fabricamos el 95% de todos nuestros productos y nuestros empaques. Adicional que tampoco se gasta en mercadear el producto porque para eso nos pagan a nosotros. Tenemos los más altos estándares de calidad, desde los ingredientes que utilizamos hasta la manera de hacer los productos. Tenemos el mejor plan de compensación en toda América con la mejor paga y esto lo pueden verificar online. Tenemos también un mundo lleno de posibilidades con productos totalmente innovadores. También tienes la oportunidad de ser tu propio jefe y nuestra fábrica de producción está en un ambiente ecológico lejos de toda posible contaminación. Nosotros incluso cultivamos nuestros productos. O sea, es algo brutal. Como datos adicionales te puedo añadir que Farmacy es una empresa familiar dirigido por una sola familia y tiene ya tres generaciones de corridas. es una compañía poderosa porque está libre de deudas, ¿ok? Es una compañía billonaria, sus almacenes, manufactureras, oficinas están todos pagos, todos saldos. Actualmente estamos en 26 regiones y continuamos expandiéndonos. Tenemos el mejor servicio al cliente. Es una gran inversión. ¿Por qué? Porque con una inversión mínima de 1999 tú puedes alcanzar grandes cosas y ganar una cantidad ilimitada de dinero. Nuestros productos son fabricados con la más alta calidad y nuestra empresa se pasa innovando, se pasa buscando qué es lo que está en tendencia en el mercado de cada país. Tenemos maquinaria último modelo y con la última tecnología para fabricar nuestros productos. Vamos a entrar ahora a las 11 maneras de ganar con Farmacy. Te lo voy a resumir todo bien corto para ir rapidito. Así que lo primero, cuando tú te registras con Farmacy, lo primero y siempre desde el inicio vas a tener un 50% de descuento en todos los productos. De igual manera vas a tener el 50% de ganancia en todos los productos desde el inicio. No tienes que lograr ciertas ventas para esto. No tienes que lograr cierto título para esto. Desde que tú comienzas, desde que tú te registras en ese mismo instante, comienzas a recibir estos beneficios y los vas a tener siempre. Siempre que tengas y mantengas tu cuenta activa. ¿Ok? Vas a tener el 50% de descuento en todos los productos y vas a tener el 50% de ganancia en todos los productos que tú vendas. Puedes hacerlo de manera personal como puedes hacerlo también de manera online. De manera personal tú tienes contacto con la persona, le muestras el catálogo, haces reuniones, puedes hacer reuniones, invitas a personas para que prueben los productos, para hablar de ellos. Y entonces si tú vendes 100 dólares, obviamente 50 es lo que vas a pagar por los productos. Tu ganancia va a ser de 50 dólares. Nuestra compañía trabaja a base de puntos y por cada dólar te va a contar como un punto. ¿Ok? De manera online está la compañía te brinda un enlace. Este enlace tú lo puedes compartir con familiares, lo compartes, no importa que estén en tu mismo, que no estén en tu mismo país, si están en diferentes estados. Ahora mismo podemos patrocinar personas que están en México, darle trabajo a esas personas a México, a Canadá, próximamente a Alemania, entonces también pues a todos Estados Unidos y Puerto Rico. De manera online tú compartes ese enlace, la persona te compra con ese enlace, tú vas a recibir las ganancias, la compañía se va a encargar de empaquetar, de hacer la orden y enviársela a la persona por correo y le llega a su casa. Tenemos el programa de bienvenida o el welcome program y es que cuando tú te registras durante tus primeros cuatro meses tienes la oportunidad de ganarte dentro de los productos top 10 más vendidos, puedes ganarte tres productos completamente de gratis. Si haces unas puntuaciones requeridas, empiezas desde bajito, luego se van, ¿verdad? Va incrementando la cantidad de puntos, pero entonces en tu cuarto mes la compañía te va a dar 100 dólares en efectivo si logras todo esto. Adicionar a todo lo que ya te he mencionado, tus 50 de descuentos, tus 50 de ganancias, el welcome program, también tenemos el bono si tú comienzas a crear tu equipo. Yo siempre lo comparo con una tienda, tú eres la gerente, tú reclutas personas para que trabajen contigo, todas bajo un mismo fin, ¿verdad? Tú mismo los entrenas, los capacitas y esto es básicamente lo mismo. Por cada persona que tú traes, la compañía te puede pagar a ti 20 dólares y te incluye una máscara totalmente de gratis. Esta es nuestra máscara más vendida de dos pasos, te alarga y te le da volumen, crea un efecto de pestañas postizas, tiene un valor de 22 con 90, o sea que tienes ahí 42 dólares que te regalan por tu traer más personas a trabajar. Tenemos también el bono personal y esto es más o menos similar a lo básicamente lo mismo que un cashback. La compañía te va a dar un por ciento adicional por todas tus compras y tus ventas, te va a dar de un 3 a un 25 por ciento adicional a ese 50 por ciento que ya estás recibiendo, adicionar si te ganaste el producto gratis del Welcome Program y adicionar si reclutaste personas que ya tienen 20 dólares allí con una máscara. No les mencioné esto. Si tú reclutas aquí tres personas, por ejemplo, tú vas a recibir 60 dólares y tres máscaras. Mientras más tú reclutes, más dinero y producto vas a recibir. El bono de grupo. El bono de grupo es adicional a ya los que ya te mencioné y puedes ganarte de un 3 a un 25 por ciento adicional por cada recluta que tú tengas directa, es decir, de tu primera generación. Por ejemplo, si tú reclutaste tres personas, pues por cada una de ellas, según sus ventas, tú te vas a ganar un por ciento diferente. O sea, ya tú tienes tu 50 por ciento, ya te ganaste el Welcome Program mes número uno, ya te ganaste el bono personal, pues adicional a eso, por esas tres personas tienes 3 por ciento adicionales que te vas a ganar. No te preocupes que esto lo calcula la compañía. Si decides dar el paso, yo te explico en detalle, ¿verdad? Cómo sale la fórmula, cómo calculamos esto. Y recuerda que mientras más reclutas tú tengas, más dinerito vas a recibir. Experiencias inolvidables. La compañía premia el largo trabajo de cada BI ofreciendo, BI me refiero a Beauty Influencers, ofreciendo viajes exclusivos. Ahí tenemos cuatro ejemplos de viajes por lograr diferentes títulos. Si logras a director oro, vas a ir a Turquía, vas a ver la manufacturera, vas a ir a Capadoccia, todo pago. Si logras el director platino, vas a ir a una conferencia y un viaje a Estados Unidos, la parte norte. Si logras llegar a Esmeralda, tienes un viaje todo pago a Europa. Y si logras, director, vas a tener un viaje todo pago a una isla tropical de lujo. Tenemos el bono de liderazgo. Este es el bono más jugoso que tenemos. Y ya aquí esto comienza cuando comienzan a crecer tus reclutas. Es decir, que tú, las personas que entraron contigo, ya están formando equipos. Y ya llegaron al 25%. Este bono te va a estar pagando a ti unas comisiones desde tu primera generación, o sea, tus chicas directas, hasta tu sexta generación. O sea, las nietas de las nietas de las nietas de las nietas de las nietas. ¿Ok? Y puedes recibir de un 8% a un 8% y adicional te pagan también. Si muchas de ellas tienen títulos, te pagan adicional por eso. ¿Ok? Esto lo explicamos más adelante. Tenemos el bono en efectivo. Cuando tú alcanzas una posición, la compañía te paga un dinero en efectivo. Por ejemplo, si tú logras ser director, eso significa que llegas al 25%, la compañía te va a pagar $1,000. Si llegas a directo al oro, recibes $2,000. Si llegas a directo al platino, $4,000. Y así sucesivamente, hasta llegar a la posición más alta que la compañía te paga $250,000 en efectivo el día de cobro. Actualmente, la compañía añadió 4 bonos en efectivo adicionales. Esto es hasta el 31 de diciembre del año 2021 solamente. Y es que si tú llegas al 9%, al 12%, al 15% y al 18%, la compañía te va a estar pagando esa cantidad en efectivo. Esa cantidad en efectivo que ves ahí adicional a todos los demás bonos que hayas cualificado. Tenemos también el bono de auto. Y esto es cuando tú alcanzas el rango de director oro en adelante. La compañía te paga a ti una cantidad mensualmente. Mensualmente, adicional a todo lo que hayas recibido, la compañía te va a pagar $350,000 mensualmente en tu cuenta en efectivo. Se llama bono de auto porque lo puedes utilizar para comprarte un auto, pagar un auto si así lo deseas. Pero si no necesitas un automóvil nuevo, pues mira, lo puedes utilizar para lo que desees porque es un bono en efectivo. Así sucesivamente todos los diferentes títulos hasta que llegues al boss que te paga $650,000 mensual. Tenemos el círculo royal. Ya esto es cuando logras de 15,000 puntos en adelante en un año completo. O sea, desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre. Si tú logras hacer los 15,000 puntos, el año próximo completito, tú vas a estar recibiendo muestras gratis. Vas a tener el privilegio de ordenar productos que salen nuevos el próximo mes. La compañía, por si no saben, la compañía todos los meses lanza productos nuevos. Así que vas a tener el beneficio de adquirirlos con anterioridad. Vas a tener reconocimiento en el website y reconocimiento en el evento nacional que se hace todos los años. ¿Ok? Extras. ¿Qué tenemos? Pues mira, para que sepas cositas y detalles importantes. Para tú mantener tu cuenta activa, o sea, que la tengas, que no se te cierre, no te la cierre, tú debes de hacer un total de 125 puntos en la suma total de 6 meses. ¿Ok? 6 meses consecutivos, si tú logras 125 puntos, tu cuenta siempre va a mantenerse abierta, activa. ¿Ok? Recibiendo todos los beneficios que tienes. Esto básicamente, si lo divides por meses, son solamente $21 mensual que tienes que hacer. Entonces, quiero que sepan que todos nuestros productos salen directamente desde la manufacturera a nosotros. La manufacturera está en Istambul, sale a los diferentes almacenes. Tenemos uno en Miami, que ahí es el que llega para Puerto Rico y para Estados Unidos. Perdón. Y tenemos otro en la zona esmeralda en Puebla, en México. Esto es una gran oportunidad de trabajar desde cualquier lugar, porque solamente necesitas internet. Después que tú tengas internet, mira, con mi teléfono, aquí está mi trabajo. ¿Ok? Hacemos las órdenes desde ahí y no hay problema, promocionamos y todo desde nuestro celular. Nuestra compañía no penaliza. Si tú te sales, decides no vender más. Si no haces puntos, si no haces venta, la compañía no te penaliza por eso. No te exige cuotas mensuales ni pagos extras. Tú solamente haces un pago de $19.99 una sola vez y eso es todo lo que tienes que invertir para poder recibir todos los beneficios que tiene nuestra compañía y todos los bonos que ya te mencioné. ¿Qué tenemos? Mira, tenemos maquillaje, tenemos cuidado de la piel, cuidado del cabello, tenemos productos para caballeros, tenemos cuidado de los pies, tenemos perfumes, limpieza del hogar y la más reciente línea de nutrición. Todos los meses, como le dije, siguen saliendo productos nuevos y nuevos, así que estamos totalmente activos. ¿Qué necesitas? Solamente comprar este kit de inicio de $19.99. No solamente te incluye el material en físico, como las muestras, bolsitas de regalo, la bienvenida, sino que también te da tu oficina virtual. Tú puedes manejar tus clientes desde ahí, puedes manejar tu equipo desde ahí. Tienes tu propia tienda en línea abierta 24-7. No le tienes que pagar el mantenimiento a un web developer. La compañía te lo está dando de gratis con solamente $19.99. O sea, con este kit tú estás adquiriendo no una cajita, esta es la mía, de cuando yo la compré. La de ahora es anaranjadita como la que ven ahí en la foto. Tú lo que estás adquiriendo es la llave para tu negocio y no necesitas tener inventario, lo manejas todo de manera virtual. ¡Qué gran beneficio! No tienes que pagar renta, no tienes que pagar luz, no tienes que pagar agua, no tienes que sacar los permisos de uso, no tienes que sacar permisos de nada. La compañía lo hace todo por ti. Y si te preguntas algo por las planillas, sí, la compañía te envía una 940 para que puedas llenar tu planilla. Y esto es, si alcanzas a hacer unas ventas máximas, ¿verdad? Creo que son 500 dólares mensuales en adelante, pues ya entonces te envían este documento. Tenemos unos kits opcionales y en estos kits son a 125 cada uno. Te estás ahorrando más del 60, o sea, tienes más de un 60% de descuento. Te van a contar para puntos. Vas a quedar activa. Si adquieres alguno de ellos, no son obligatorios. Y ya automáticamente te ganas el Welcome Program, el mes número uno. ¿Ok? Estos kits tienen un valor más de 300 dólares. Los puedes ver ahí en Retail Price. Este es el kit de maquillaje. Te incluye 23 productos más adicionales. Otras muestras, no las mismas del kit de inicio. El Better You Kit te incluye 14 productos y muestras gratis. Te incluye las cremas para masajes, para dolor, la línea del cabello de ajo capixin. Te incluye la línea de acné y te incluye la línea de titri, que es para pieles grasas. Si no te interesa ninguna de esas, tenemos también estas dos. Para 125 también tienen un valor de 350 dólares cada uno si los compras por separados. Y quiero que sepas, antes que se me olvide, que esta oportunidad de obtener los kits opcionales es únicamente en tu momento de registro. Ya si después te registraste con el kit de 1999 y deseas tener uno de estos, no vas a poderlos tener. ¿Ok? Esta línea de All In Favorites te incluye la línea de agua, te incluye la línea de carbón activado, te incluye los dos cremas de masaje, la línea de caléndula para pieles secas y la línea para los pies. El Forever Young te trae la línea completa de Lumi Radiance, que es la línea encargada para las manchas en la piel, manchas por el sol, por el envejecimiento y todas estas cosas. Y te incluye también gran parte de las manchas que es la línea de las manchas que es la que va a trabajar contra las arrugas, las líneas de expresiones finas, esa elasticidad y todo eso. Te trae 10 productos más las muestras de gratis. Siempre le digo a todo el mundo, lo más importante es creer en ti. Si tú no crees en ti, nadie más lo va a hacer y vas a descubrir cuando lo hagas. Vas a descubrir el gran potencial que tú mismo no sabías que tenías. Así que lánzate sin miedo, hazme tus preguntas en confianza, aquí estoy para eso. No tengas miedo de hacer preguntas y no dudes, no dudes de ti, porque para eso estamos aquí, para eso estoy aquí, para darte mi ayuda, para llevarte, dirigirte, encaminarte, enseñarte y que puedas lograr el éxito. Así que el éxito te espera. Muchas gracias por tu atención y te deseo un lindo día. No olvides escribirme, estoy esperando tu mensaje. Chao.